Pon atención, quédate con mi canción fiestón De estilos en mi habitación, aquí es don De quedo con la inspiración, si se escond De sube la iluminación, copompón Que rimo lo que pienso con precisión Que nada se resiste a mi seducción Sexy es hoy mi exhibición Exijo Martini como Paul Desmond Espectáculo, noctámbulo, cálculo Cada rima pa' causar furor Mi clándula, veneno de tarántula Lo saco fuera, el micro tiene válvulas Mi gran dolor, debí volar Me vi reír y vi polar, me vi llorar Solo desolado con sin luz solar Ritmo rápido para descontrolar Con pocos bombos, compongo Pongos, tronco y pongo diptongos Mi fondo es gordo y loco jazz Moviendo la boca acompaño al compás Yo brindamos, chin, chin, chamos Sin blin, blin, pintamos Tímpanos, mi boca es un spray con estilos Yo siempre tengo tus colores preferidos Mi mente es una fuente Vente y semi afluente O mi puente, hey Ahora no me pierdas el compás No te rompas, no des un paso atrás Sigue como sigue la vida Consigue la rima Consigue la cima Ya si algún día el ritmo te tira Como a mí Yo no puedo estar sin ti Ni yo sin él Con él mi voz se funde Y atraviesa tu piel Provoco locos sin copen Tresístoles, diástoles, hip hop Dándoles estrujulas, estrujulas O si no truco las Búsco las sílabas y júntolas Solo para que te enteres Para que te quedes con mi forma De rimar sin norma Luzco una mirada del palo Que hijo de puta soy Cuando clavo un truco nuevo Doblo esquina Soñando, despierto Pensando las rimas Hasta que acierto experto en esto Fresco, un texto fresco Pesco, dejo al resto Descompuesto Y es yo Pillo el micro y armo Un cristo, un cisco Insisto, el chico Listo, invicto En ritmos Vuelve para dar acción Pal rapero malo No va a haber reparación No tras esta grabación Improvisándolo Aquí con los colegas Complicándolo Y ahora improvisándolo Si quieres ver la cima Tío, cúrratelo Y así algún día El ritmo te dirá Como a mí Yo no puedo estar sin ti Dos, dos, uno, tres, cuatro Cinco, seis, siete, uno, cuatro 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Pon atención, quédate con mi canción, fiestón de estilos en mi habitación, aquí es donde quedo con la inspiración si se esconde, sube la iluminación, copón ponque, rimo lo que pienso con precisión que nada se resiste a mi seducción, sexy es hoy mi exhibición